Nos vamos para México. Le digo esto porque este día se cumplen dos años de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó posesión del cargo, por lo que dio su informe de gobierno en el Palacio Nacional frente a 80 invitados. Sin embargo, los mexicanos siguen evaluando el trabajo que hasta ahora ha realizado, como tiene que ser. Así es como tienen que ser las cosas. Hay que evaluar si cumpliste lo que prometiste. Así ve, Pérez, nos tiene los detalles a continuación. En las calles de México se puede escuchar a la gente evaluando a su presidente. A dos años de que en esta misma plancha del Zócalo hizo una larga lista de promesas. ¡Viva México! Caminando por el monumento a la revolución, don Federico analizó los avances y lo que aún hace falta y al final decidió ponerle un 9 al mandatario. Hay altibajos y acciones positivas. No podemos decir que no ha trabajado, porque sí ha trabajado. Desde su puesto en el mercado, doña María de Jesús prefirió dar una calificación reprobatoria, porque dice que esperaba más del tal anunciado cambio. No ha hecho nada por el país. Ha dejado morir el país en enfermedades y económicamente. Y no solo los ciudadanos realizaron este análisis. Diversas encuestas realizadas para este día revelan el sentir de quienes viven en esta nación y confirman que por lo menos 6 de cada 10 mexicanos apoyan el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Esta es una caída del presidente de 11%. Heidio es una representante de una casa encuestadora. Dice que las respuestas encontraron que los habitantes de México requieren que el presidente se enfoque más en la inseguridad, la economía, la pobreza y la salud. Desde el momento en que surgió la pandemia, los números del presidente han ido cayendo, pero se ha ido recuperando poco a poco. Previo a su informe de labores, el jefe del Ejecutivo reconoció que tres temas han sido los más complicados en lo que va de su gestión. Lo más difícil, la pandemia. En segundo lugar, la crisis económica. Y lo tercero, pero muy allá, los ataques en los medios de comunicación. López Obrador ha destacado que ha cumplido la mayoría de los 100 compromisos que asumió al llegar a la presidencia y trabaja en alcanzar los demás. En México, Jassi B. Pérez, Telemundo. ¿Y qué pasó con los ataques del crimen organizado de los cárteles del narcotráfico? ¡Uh! Esa tarea está pendiente, presidente. Bueno, y para echar más leña al fuego, ayer la Organización Mundial de la Salud instó al gobierno de México a que, y cito textual, se tome más en serio la pandemia. Fin de la cita. Esto ante el alarmante incremento de casos en el vecino país. Dicía que muchas fuentes apuntan a que no llevan un conteo fidedigno de las cifras de contagios y fallecimientos. Una recomendación que fue minimizada por el propio gobierno del presidente López Obrador. Gracias, Asive, por tu reporte.